Te presentamos lo mejor del espectáculo en www.chismenolike.com Un solo lugar para tener acceso a todas nuestras plataformas digitales Y lo mejor del chisme con los mejores Tú ya los conoces, Elizabeth Stein y Javier Seriani En chismenolike.com Todos los chismes, todas nuestras redes, toda la información en un solo sitio www.chismenolike.com Comaditas y compas, bienvenidos a Chismenolike En la brújula del espectáculo, aquí vamos a acabar Con las noticias y los famosos ¡Buen día, gente linda! ¡Vamos! Comaditas y compas, mi barrio me respalda Porque este barrio se nutre de ustedes Aquí vamos a aclarar todos esos rumores de que nos quieren hacer campañas peores Hemos salido adelante Todo esto aquí en Chismenolike Porque somos tus representantes Hashtag fake news abajo Hashtag fake news abajo Abajo, abajo, abajo ¡Vamos! Bienvenidos a todos, señoras y señores Hoy tenemos un programa espectacular para el viernes Y estamos vestidos así porque es la nueva moda Lo que se viene en el futuro Hoy vamos a tener lo que es el freestyle batalla de gallos Después te explicamos qué es Pero se ha superado al rap, al hip hop y en latino Hoy tenemos una estrella internacional del freestyle Que va a estar con nosotros aquí en el estudio Diciendo sus verdades Porque las fake news No se me olvidó qué decir Por eso me dedico a otra cosa Pero si usted se quiere vestir de esta manera Le voy yo a decir que es muy sencillo Entre al closet de su marido o de su hijo Bueno, ya, ya, ya Mira, acá tengo la serpiente colgando Porque vengo con veneno para todo el mundo Se acabó el fake news Hoy termina el viejo periodismo Hoy termina A partir del lunes, señores El que no hace las cosas correctamente Será juzgado por el fórum del pueblo Nuestra comunidad Y las comunidades de internet Que son el nuevo dios del espectáculo Pero fíjense, comadres Como el YouTube empieza Las redes sociales empiezan Por ejemplo, Facebook Con los jóvenes de esta universidad Pero ahora, ¿quién las controla y domina? Lo pueden creer Aunque empezó con jovencitos Ahora son ustedes las comadres Hasta 90 años Las fregonas Exactamente ¿Quién iba a decir? Que fíjate La televisión en su mayoría Son para nosotros, comadres Que la vemos Digo, también para los jóvenes ¿No? Pero nosotros que estamos ahí Viendo las novelas Estamos viendo las series Y ahora Ustedes tienen el control Lo pueden decir De esta industria Correcto Controlan a Televisa Controlan a Telemundo Controlan a Univision Porque ahora ustedes Se pueden manifestar Señoras, señores Hoy es un programa fuerte Pero hoy es ¿Saben qué día es hoy? Casualidad de Dios Hoy es el día de la lucha Contra la obesidad Así que saludamos A toda la gente Que está luchando Contra la obesidad Algunos la aceptan Y no les importa Otros lo ven como un complejo Otros lo ven como un drama Otros tienen problemas de salud Y yo les voy a decir Cómo se puede controlar Porque hay grupos Que te ayudan A este malarracha Pasar Solo por hoy Como esto aquí Te vas a enterar Porque somos Quien domina En el barrio del espectáculo Somos Sí Chisme No like Ay Dios mío Vaya Cálmese señora Ya Bueno Señores Hoy es el día De la lucha contra la obesidad Espero que el programa El Gordo y la Flaca No tenga Hoy Especialmente Al señor Gustavo Adolfo Infante Porque Las redes Están muy enojadas Con Univision Como van a hablar De la obesidad Hoy Cuando tiene un colaborador Que le dijo Gorda y obesa A mi compañerita Así que Fake news Abajo Hoy empieza la campaña Se terminaron Las fake news Que vienen llevando Muchos periodistas De la vieja guardia Los dinosaurios Del espectáculo Que ya se tienen Que retirar Del parque De Jurassic Park Fuera Fuera Claro Y más adelante Se acuerdan que ayer Tratamos de De frenar esta campaña Donde el señor este De tv novelas Estaba también Este dando Una fake news Que nosotros Le habíamos dicho A este Que él se defendió Después de año y medio Ayer les dijimos Que no fue año y medio Fue precisamente Desde marzo Porque antes Como ustedes vieron Lo tuvimos Y éramos amigos Y lo tuvimos En muchas ocasiones En nuestro programa Ayer tratamos De desactivar Pero hoy les vamos A explicar Cómo Cuando gente Le da seguimiento A las fake news Cómo se puede Cómo sale una campaña De desprestigio Hoy con nombre Y apellido Me tocó a mí Y bueno Vamos a explicarle Cómo fue No es que al rato Van a decir Que yo era prostituta O van a decir Que era drogada No Pero es verdad Ya me regañaron Pero eso 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 Lo vamos a parar Nosotros le vamos A enseñar al público Cómo usted tiene Que rechazar Las fake news Porque han pasado Cosas graves ayer Con la conspiración Que metió Gustavo El veneno Que metió Gustavo Adolfo Infante Que él no se atrevió A decirlo Porque es mentira Y además Porque es demandable Porque no tiene pruebas Lo que lo siguieron Perjudicaron A O sea Ayudaron inconscientemente A Gustavo Diré Indirectamente Y Crearon una fake news Una campaña de desprestigio En este caso Me tocó a mí Y lo vamos a aclarar En un minuto Pero hoy también Viene Diego Schoes Schoening De Tipiriche Combate Pero ¿saben por qué es importante? Porque él fue testigo Elisa De cómo Trataron a Magda Rodríguez En Telemundo Un nuevo día Así que va a explicar Cómo fue esa situación Y cómo ganaron el Emmy Y cómo la Echaron de la cadena Mal Porque los hacía trabajar Claro Precisamente Como dijo Javier Ella les hizo ganar El Emmy Y quién creen Que por medio De qué talento Se lo llevaron Precisamente De Diego De Timbiriche Correcto Cuando era su host En ese programa Pero bueno Vamos entrando a la información Porque hoy tenemos mucho Bueno Pues resulta que Tefi Valenzuela Ya salió en todos los programas Dio entrevistas A todo mundo Y vamos a ver Lo que dijo Adelante Quiero también decirles Que con esta Con este Zoom Ya quiero voltear la página Ya no quiero hablar más Del tema Creo que es un tema Muy doloroso para mí Y he decidido estar bien Estar tranquila Y continuar con mi vida Y respecto a tu pregunta Yo no me puedo basar En suposiciones De lo que hicieran O lo hicieran otras personas Porque solo puedo saber Lo que puedo hacer yo Yo de corazón lo perdono Yo no quiero hablar Ya más de él No quiero ya Ya tocar el tema De él O lo que pueda hacer O no hacer Lo perdono Porque yo no voy a cargar Con rencor En mi corazón Y eso es lo único Que quiero decir Que lo perdono Ahora lo que pase Con la justicia Si la justicia decide Que él tiene que pagar Por su error De alguna manera Pues será decisión de ellos Yo cumplí con lo mío Y no le deseo ningún mal O sea No le deseo ningún mal Al contrario Espero que él encuentre Encuentre la manera De sanar también Todos sabemos Que las denuncias De las anteriores Chicas que han sido agredidas Pues son públicas Más no son penales Y es por eso Que yo levanté mi voz Y no solamente mi voz Sino también Una demanda Que es penal Que va por medio De la policía Y así Porque es la única Que tiene realmente valor Entonces En ese sentido Si él tiene razón Y es por eso Que yo Incito A que mis seguidoras O la gente Que me escucha Si haga las demandas Penalmente Porque es la única manera Que tengan valor Y es la única manera Que realmente Quede un precedente Yo cumplí con mi deber De denunciar Que es el deber Como mujer Como ciudadana Que tenemos todos Todas Ya más No es que un tema De género Nada más Yo creo que Es lo correcto Lo que se tiene que hacer Es un deber Y pues ya Lo que diga Él que es justo O no es justo Lo tendrá que ver el juez Ya eso no depende de mí Tampoco deseo nada Ni pido ningún castigo Simplemente Lo dejo en las manos de ellos Lo que sucede Es que existe Una que no es verdad Que digan Que hay un arreglo O una cifra Porque eso nunca se dio Que si se ha dicho Pues sea lo que quiera O lo que tú quieras Pero no pasa esto Eso sí Pero nunca ha habido una cifra Y eso Pues no es verdad Entonces Y como tampoco Me han dado ninguna cifra Y como tampoco ha sucedido Pues yo he seguido Con el caso Y él sigue En el recluso Bueno pues Aquí hay muchas situaciones Primeramente Sí la tenemos Obviamente que apoyar A cualquier víctima Felicitar Porque puso su demanda Cosa que yo insisto Si lo hubieran hecho Muchas famosas Que estuvieron con él Demanda No como nada más Con los medios Otra A lo mejor esto No hubiera sucedido Y si el vecino Los vecinos No se hubieran metido A lo mejor esto No hubiera tenido Un final feliz Que el final feliz Es que ella Gracias a Dios No puede contar Bien Pero a Vanessa Hay que acordarnos Que no le creímos Comadres Cuando una niña Cuando una mujer Cuando una persona Denuncie un maltrato Tenemos que apoyarla No empezar A juzgarla Igual yo A ver Hay algo que Me parece Que me hace ruido Que tiene que ver Con que Ahora no quieren hablar O sea Realmente Esto es para hablarlo Justamente Es para hablarlo Yo creo que Tienen que seguir hablando Tienen que seguir Protegidas por la prensa Porque realmente Por ejemplo Ahora Vanessa López No quiere hablar En su momento Quiso hablar No la escucharon Ahora que la queremos escuchar No quieren hablar Entonces tampoco Se pongan en Al contrario Porque hay muchas mujeres Que están padeciendo esto Y cuanto más llegues A lugares Por esta conferencia La pudimos tener nosotros Porque tenemos un reportero Pero Si hay mujeres Que no llegan A ver esta entrevista Pero hay muchas preguntas Para hacerle Claro Estefi Como te diste cuenta Como fue Como tomaste valor Que sentiste Porque hay que ayudar A otras mujeres Pero si se ponen en Solo hago un zoom Solo hago una conferencia Ya no quiero hablar más No Al contrario Tienen que seguir hablando Chicas Y seguimos juzgando A Dana Paola Que tiene que hablar Claro Porque ella es un influence Exactamente Con millones De seguidores Y no estuvo Como esta Estefi Que estuvo tres meses O como Gaby Que vino a hablar En dos ocasiones Con nosotros Que luego Luego lo detectó Y en veinte días Dijo a volar Vamos aquí A comentarles algo Miren Ahora le están acusando A ella Porque han salido Muchos rumores Que yo por ejemplo Lo escuché En Sale el Sol Que están diciendo Que ella Se trata de aprovechar Para promocionar Su carrera Con esto Yo creo Javier Que fue lo que pasó Pero ojo Lo vamos a comentar Digo ella A lo mejor También para salir adelante Porque es un hecho De que esto Es una situación Muy delicada Lo que le pasó Pero efectivamente Ella si estaba buscando Vender la entrevista Nosotros de hecho La íbamos a tener El día de hoy ¿Qué fue lo que te dijo Su hermana? No, no Bueno Ella estaba buscando Un solo foro Para hablar Y que si se podía Tener un poquito De dinerito Para ayudar A las víctimas Está muy bien Que busque para las víctimas Y que quiere Ayuda para el disco Yo creo que hay que Separar las cosas En este caso Es la mujer La golpeada La maltratada Y otra cosa Es la artista La cantante Creo que ya O sea Esto es un tema De vida De miles de mujeres Que están padeciendo esto Después Habrá tiempo De hacer el disco Y de promocionar La canción Porque claro Él ya tiene una canción Con Eliazar Claro Y que está muy buena La iba a lanzar el día 13 La iba a lanzar el día 13 Ah pues hoy es 13 ¿No? La iba a lanzar Hoy la iba a lanzar Precisamente Justamente hoy la iba a lanzar Y bueno Ya dijo que siempre no Si es buena la chica Como cantante Hay que ayudarla ¿No? Pero esto es un tema personal Tiene que ver con la violencia Hacia la mujer Que no tiene nada que ver Con la carrera artística Porque si ella fuera desconocida Ni cantante También lo hubiéramos hablado Así que nada Por favor No se callen la boca Ni se pongan en exquisitas Hablen Piensen en las mujeres ¿Saben cuánta cantidad De mujeres tenemos aquí? Que le hubiera gustado Hoy tener a Stefi Y saber Stefi ¿Cómo fue la primera vez Que te diste cuenta Que este tipo estaba medio loco? ¿Cuándo te diste cuenta Que te sentiste humillada Como mujer? Porque hay muchas mujeres Que seguramente en silencio Van a estar padeciendo esto Y se perdió ¿Ya se perdió? Ahora tenemos que esperar Que pase otro escándalo Más de esto Para ver si alguna otra De las víctimas habla Hablen Y van a sanar Aprovechen la oportunidad Para hacer algo grande Para los demás Para las demás mujeres Pero ojo También Cuando hablen Por favor Con denuncia De nada sirve salir a hablar O acusar en redes Si no hay una denuncia Como ella la que la puso Exactamente O sea Simple y sencillamente Ha habido casos Como el cantante De Botelita de Jerez Como ahora Ni en el Conde Ya para pasar a otro tema Que fue a los juzgados Digo Ayer aquí no lo dijo En exclusiva Fuimos el único medio De Estados Unidos Que habló con Giovanni Digo También habló con Venga la alegría Y ahí también Ya se lo hicieron pedazos Giovanni Para que veas Al único medio Que escogiste en México Cómo te fue Pero bueno Aquí está la situación Que Ninel Como lo dijo el mismo Giovanni Fue el primero En hablar de esto Que todas las pancartas Les vamos a pasar La entrevista Para que ustedes vean Cómo es la misma cartulina Y la hizo Las hizo la misma persona Es el mismo tamaño de papel La misma letra Pero bueno Vamos a escuchar Qué es lo que dice Ninel Adelante O presenta síntomas Y si presenta síntomas Qué peligro Porque está con mi hijo Él te había prohibido Ver a tu hijo Justamente por esto Por el miedo Bueno Con ese pretexto No puedo hablar mucho Del tema del niño Ustedes lo saben Pero ya es de risa esto No es burlarse De las autoridades Yo aquí estoy Y pues bueno Qué preocupación Porque mi hijo Está al lado De alguien que presenta Síntomas Así es así ¿Quién le dijo el juez? ¿Se presentó un justificante? No No, no y tal Solamente el dicho De sus abogados Esa es una violencia Un acto más de violencia Es un acto más de violencia Que ejerce en mi contra Él solito se contradice Primero dice una cosa Luego dice otra Como lo está haciendo Ante las autoridades Burlándose de ellos Entonces El 100% de lo recaudado Va a ser para estas mujeres Violentadas Y es una causa Que yo he hecho Porque sé Lo que es vivir violencia Y al no tener recursos Debe ser mucho Mucho peor Así que lo que yo pueda sumar Ayudará a que ya se Se evite Y se contrarreste Tanta violencia Como les repetía No necesitas tener Una mordida Un golpe Un balazo Hay mucho tipo de violencia Y como esta Por ejemplo La burla De decir Presento síntomas Tengo a tu hijo Por un lado Y no voy Y me burlo de todo Pero pues Lo que más me preocupa Es la integridad Y la salud De la criatura Con esto Bueno Ay Dios mío Ni Nel Ni Nel Ni Nel Conde Vamos a comentar Y mientras si quieres Pasarles como Bill Rolo De las pancartas Para que las comedritas La vean Ahí tenía su porra Brava Ahora están un poco arrugadas Pero estaban todas Del mismo tamaño Y aparte Vean la letra Es la misma letra Entonces Digo Hay que tener más cuidado Si vas a llevar acarreados Puede ser un club de fans También Que hubo una encargada Que lo hizo Pero la pregunta Si esto lleva a una causa De siete audiencias Que tiene Nel ¿Por qué no estuvieron En las audiencias? Antes Aquí está la mano De Larry Ramos Señores Esto es campaña De marketing De Larry Y lamentable Pero bueno Qué lástima Que la justicia Pierda tiempo en esto Cuando hay tantos casos De corrupción Bueno Señores Vamos Sigamos ¿Con qué seguimos? Bueno pues resulta Que por ahí Me mandaron un audio Que le quiero dar las gracias A José Manuel Figueroa Ya que opinó De esta situación Y me Me mandó un saludito Vamos a escucharlo Hola Hola ¿Cómo estás? Elizabeth Stein Habla tu amigo José Manuel Figueroa Aquí saludándote Sé que tiene mucho tiempo Que no hablo contigo Pero este mensaje Es para expresarte Mi apoyo Mi cariño Mi admiración Dejarte claro Que en este corazón Has dejado una huella Inmensa Con todos los detalles Que has tenido conmigo Con mi persona Con todos los detalles Que tuviste con mi padre Cuando los recibiste En tu casa Con tus consejos Con tu amistad Nunca se me va a olvidar Cuando me Me Invitaste a tu casa Y tuve la fortuna De convivir ahí contigo Y percatarme Del corazón tan grande Que tienes Te mando un beso No hagas caso A los perros Que ladran Te adoro Que te quede claro Que eres una gran mujer Una gran mujer Una gran madre Una gran esposa Y la inspiración De un amigo mío Que es compositor Pepe Garza Te amo Te mando un beso No hagas caso Bueno Gracias Es importante que hombres Te manden saludito Muchos hombres Se manifestaron Galanes Hombres Hay también Un chico que me encanta Su trabajo Hay una serie Que se llama Mauricio Garza Que es súper conocido Me encanta tu trabajo Queridito Y él puso algo En sus redes Mira la milenial ¿Cómo piensan? Unas amigas me contaron Que Gustavo Adolfo Infante Ese güey Había insultado Elizabeth Istán Que yo la conozco Por rica famosa Latina La amo Y que le había dicho Gorda Y que no sé qué tanto Y en la época Que estamos viviendo Insultar a una mujer Neta Te cae Pocos huevos Poco hombre O sea De verdad Más respeto a la mujer ¿Quién sabe cómo le va a hablar A su esposa O a sus hijas? Digo No sé si tiene Y ya bueno Nunca me meto en esas cosas Pero hoy sí Cada vez estamos Escuchando más Acerca de esos temas Y me parecía importante Alzar la voz ¿No? Y que estemos conscientes Y Y ya Ay muchas gracias Mi amor Me encanta tu trabajo Muchas gracias Por el apoyo Qué guapo Me encantó Qué importante esto Para que lo escuche Grupo Imagen ¿Cómo piensa la juventud? Ahí está la serie que tiene Con el burro Barranqui Con Palazuelos No es súper conocido 40 y 20 Está súper padre Yo ya la vi Y me encantó ¿Cómo piensan los jóvenes? ¿Cómo se comprometen? ¿No? Pero fíjense Les voy a decir una cosa Comadres ¿Se acuerdan de Enrica Famosa Latina? La primer pelea Que hubo En todas las temporadas El primer cuete ¿Quién puso la vara alta? No lo digo orgullosamente Fui yo ¿Por qué? Porque como les digo Yo vengo arrastrando Esta situación Entonces Está Estábamos en una reunión De mujeres Y Victoria del Rosal Le dice A Rosy Rivera Que no debería De comerse Esas galletitas Porque está gorda Entonces yo sé Que ahí te salen Ya tus traumas Internos Y también se me hizo Y también se me hizo muy humillante Como le dijo Enfrente de todas Las señoras Ustedes vean La cara que puso Rosy Que sí O sea Por eso es que yo ahí Fue cuando le dije Bueno ahí sí también me pasé Creo que le dije Zorra Y cuando No me hagan Bueno Me volví Vamos a los mensajitos Vamos a los mensajitos Señores Señores A ver qué está pasando Con nuestra gente Juanes y Fuentes Que casi todos los días Nos manda un super chat Muchas Muchas gracias Hashtag Todos Somos El Güero Cabaretero Ave María Eso La Seria Covarrubias También es fan Muy buena fan De chisme No like Dice Ay mi Javier A mí me vale madre Yo sí pago por ti Lo que sea Lo que no haría Yo lo dije acá Yo quisiera haber Hecho películas Por Me hubiera gustado Hacer el camino Más rápido Pero nadie me dio Un peso Hubieras pagado tú Lili Vargas Nos manda dos euros En las Europas Yo también he ido a Europa Pero Europa Michoacán No Mentiroso No te lleve Condenado Como un mes Leo dile a Elisa Que me mande Un piquete de ombligo Pide Brian Paz Hoy voy a rapear A todas las comadres Les mando un besao Desde aquí De chisme No like Y también una nalgada En la pomponia Ahí te va Vamos Beatriz Sánchez Léanme Acá te leemos Te leemos Dice Normation En la de los memes También Ay mi vida Presión Ay ni Nel No manches Bueno Señores No sé si ya estamos listos Señor productor Pues Déjenme les comento Que Precisamente El día de ayer Tuve una llamada Que me encantó Yo trabajé Colaboraré Colaboré Cuando él Trabajaba en Estrella TV Que tenía Este show De espectáculos Que se llama Ellas con las estrellas Ahí fue cuando yo También empecé A mandar reportajes Y Hicimos una amistad Obviamente Para muchas comadres Me van a entender Pues para mí Timbiriche Era lo máximo Junto con Parchís A veces A veces menudo Me gustaba también La de Claridad Y otras Rolas Entonces Ser amiga De él Que pues Todas las que hemos crecido Con su música Era algo muy especial Y el día de ayer Me dio una llamadita Y También me comentó Dijo Oye Cuando ustedes dieron la nota Generalizaron Que todos los del programa Un nuevo día Vamos a explicarle a la gente Magda Trabajó en Un nuevo día Como productora Se va de estrella Para trabajar en Telemundo Y Yo conté una situación Horrible Que le hicieron a Magda Que la empezó El chef Shane Que hoy fue reemplazado Por otro chef El chef Shane Empezó una campaña Donde se sumaron Algunos talentos Para desprestigiar A Magda Rodríguez Con un olor Específico Como mujer Imagínense decir Que Miren que desagradable Y aquí vamos a decir Que en tu parte privada En la parte privada De Magda Había olor Imagínense Que ver Reportaron a recursos humanos Que vejación O sea Que humillación Magda No estando en un país Que es el suyo Va ahí Los hace trabajar Los hace ganar Emmys Y la reportan por esto Para sacarla Porque los hacía trabajar En ese elenco Estaba Diego Por supuesto No quiere decir Que él Haya sido involucrado En esto Pero bueno Diego está aquí Para aclarar Todo esto y mucho más Hola Diego ¿Cómo estás? Mi querida Elisa Adorada Muy bien Mi querido Seriani Te mando un abrazo Grande En qué andas Diego ahora Pues mira Estoy muy contento Ahora me encuentro En Texas Viviendo Ya Pues Lejos De la península Por así decirlo Y pues feliz de la vida Feliz de la vida Con mi escuela de canto Y encantado de la vida Y la verdad Pues cada vez Más sorprendido De que es lo que está pasando ¿Ya? Claro Fuiste testigo De la época En que Magda Trabajó En un nuevo día ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué sabes de eso? Porque nosotros Dijimos cosas muy fuertes Y tú ayer me dijiste Que no generalicemos Que precisamente Esos semis Que la productora Magda Rodríguez Hizo ganar a Telemundo Con un nuevo día Tú te los ganaste A ver Vamos Muéstranos ¿Qué fue? ¿Cómo fue? De hecho Por eso quise venir aquí A esta pequeña egoteca De la que pueden ver Porque Que de hecho De hecho ya nos habíamos conocido Javier y yo Gracias a Magda Una vez que nos fuimos Que fui por De hecho estaba también Tere Marín Entonces quisimos recordar Quisimos recordar Nuestras andazas Por Estrella TV Y si hay alguien Que está agradecido No solamente con Magda Y con Andrea Rodríguez Hermana Con Andy Escalona Que estuvimos juntos En esas andanzas Por Los Ángeles Cuando llegamos a Cuando yo llegué a vivir allá Soy yo Porque Magda Fue una de las personas Que más han apoyado Mi carrera No solamente como cantante Sino como conductor Fue la primera persona Que creyó Que creyó en mí Y hicimos un programa juntos Cuando ella pasa Estaba en Telección Azteca Con Lizeth Hicimos un gran programa Que se llamó Super Sábado Y pues Desde ahí empezaron Nuestras andanzas Juntos Y cuando Cuando escuché Y porque mi esposa Mi esposa me lo manda Y me dice Oye Fíjate Fíjate Lo que pasó Y si quiero Si quería aclarar Mi querido Seriani No por ti No por ti Sino que Que cuando pasó Todo esto Yo estoy sorprendido De todo lo que De todo lo que dijiste Porque además de todo Yo nunca estuve Involucrado O sea Hay alguien Que siempre Estuvo Al lado de Magda Y cayendo en Magda Fui yo Y me llama mucho La atención Sobre todo Por la falta De respeto Por la falta De hombría Que hubo En este ser De pasar a hacer Las cosas así Los dos veníamos También aparte de todo Magda y yo Estábamos con el mismo Con el mismo Este Agent Con el mismo Manager Y me llama mucho La atención Porque si Si la vivió Muy difícil La vivimos difícil Nuestro pasar Por Miami Porque pues Desgraciadamente No nos quieren Mucho a los mexicanos A mí se me dio Precisamente Por lo que dice Seriani Porque nos gusta trabajar No nos metemos En mitotes Ni en dimes y directos Si nos lo hacemos Es llegar Y trabajar Y lo que hizo Magda Fue ponernos a trabajar Lo que estamos acostumbrados Totalmente Diego Y bueno El tema es que Lamentablemente Esa cadena Siempre Le gusta la vagancia No les gusta trabajar Magda va Los pone a trabajar Y le arman Una campaña De desprestigio Cuando Magda Se va de Telemundo Nosotros íbamos a comer Afuera Yo la sacaba La iba a buscar Con el carro Para que no se deprima Para que siga Para adelante Que quería trabajar En Megatv O ver que iba a hacer Y me contó Las pesadillas De esa producción Pero reportarla Por un olor Femenino Por un olor O sea Que perversión Que te decía Magda Que sentía al respecto Mira Tu me conoces muy bien Tu me conoces muy bien Elisa Porque además Para ti somos amigos Eso es Grande Somos amigos Y tu me conoces Que yo soy Completamente feminista Yo siempre estoy Y abogo por la mujer Creo Creo Que en este caso Ahorita que me enteré De eso que está haciendo Es algo que No te lo puedo decir Porque Mira Me pongo rojo Y me da mucho coraje Eso es algo Que no Ningún hombre Tiene Derecho a hacer Una cosa Es ser un machito Y otra cosa Es ser un hombre Un hombre íntegro No tiene por qué Abrir la boca Y hablar mal De una mujer Y menos De esa macho Si fue Si fue Una pesadilla Magda Magda Literal A mi me tocó Me tocó ver Como Como la dejaban Como le Decían que su trabajo No valía Pero sobre todo Que Pues ella Yo no he conocido Una persona Que conociera más El mercado El mercado Mexicano Para ponerlo Exactamente El mercado Mexicano En un país Como los Estados Unidos Quien conociera La televisión Como la conociera Y si Si fue muy triste Como la trataron Si fue muy triste Como de repente Su opinión No valía Y en un momento Y en un momento Muy delicado También Porque Magda Siempre fue Una familia Muega Siempre estuvo Muy allegado No solamente A su hija También Andrea Su hermano Claro Siempre estaban juntas No había momento Y ese momento Sobre todo Cuando llegamos A Los Ángeles Fue el momento En que tuvieron Tuvieron Con trabajo Que separarse Claro Y ese fue Fue el único momento Fue lo sincísimo Claro Yo lo que no entiendo No digo Porque las televisoras Quieren el rating mexicano Traen gente de México Que sabe Trabajar para los mexicanos Y después Les hacen la vida Imposible Hasta que se tienen que ir Héctor Suárez No quiere volver a Miami Y Taty Cantoral Miles de actrices No quieren volver Andrés García Todos la pasaron mal ¿Por qué? Claro Y mira Déjame comentarte esto Porque ahorita viene Al caso Para que yo me Hay mucha gente Que ha salido ahorita Diciendo Si éramos super amigos De Magda Y queríamos a Magda Pero a veces Los hechos Son más Importantes Lo que cuenta Precisamente Cuando Magda Pierde su trabajo Aquí en Estrella TV Que la despiden Obviamente junto con Andrea Y junto con su hermana Yo voy a ver A Luis Medina Aquí en ese tiempo Pues bueno Él es manager de artistas ¿No? Y le comento Porque también tú Te habías ido Diego Le comento Que tú estabas Yo le dije Para mí Él sería buenísimo Para este programa De Telemundo Y le dije Y está Andrea Escalona Porque yo en ese momento Había hecho un casting Para Suelta la Sopa Correcto Obviamente dije Yo no me voy a poder ir A Miami Ojo No me habían dicho Tú ya te quedas Ya te queremos a ti Y le dije a Luis Oye Magda perdió su trabajo Le dije Quién era Magda Y le dije ¿Por qué no recomiendas a Andrea? Y ya Este Luis Ya pues Te metió a ti Recomendó a Andrea Andrea entró Y luego pues Conoció obviamente a Magda Y la metió A este proyecto también Entonces Hay mucha gente Digo Magda era muy Muy querida Por eso también Ayer que me hablaste Para aclararme Esta situación Que no toda la gente Porque tú estabas En ese tiempo Que precisamente Lo que dijo Javier Seriani Que había Magda hecho ganar Estos Emmys Tú Por medio tuyo Fue que los ganaron ¿En qué? ¿Qué reportaron? Cuando salí Me acuerdo Que lo primero Que dije es Qué extraño Es Que tenían Al mismo elenco Cuando yo llegué Teniendo exactamente La misma cantidad De puntos de rech Que tienen ahorita O bueno Ya menos Pero cuando llegamos Los Por entre comillas Mexicanos Llegamos a competir Aquí está la prueba ¿No? No quiere decir Que estos Sean por mí O un equipo No, claro Pero lo hizo ganar Para la cadena Aquí es un grupo De gente Y este Y qué extraño Que cuando nosotros Llegamos 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 a competir Con los grandes Porque es Competeir con los grandes ¿No? Y pues desgraciadamente Cuando Bendito sea Dios A mí Este contrato Ya no Puedo seguir Indiriche Y me voy a hacer Me voy a hacer Reencuentro El último Y mi contrato Pero pues desgraciadamente Salgo Me dieron una despedida Mira De verdad Se lo agradezco Porque eso Esa Muy Muy gran amistad Diego Están preguntando En qué Están preguntando En qué parte de Texas Estás Hay mucha gente Que nos ve en Texas Que quiere saber De tu escuela Para que le digas A la gente Por favor Diego Ah Gracias Miseriani En The Woodlands En The Woodlands Ok Pero las clases Son por Zoom ¿Verdad? Tengo problemas Con la página de internet Porque ayer la salimos Sí La doy yo Directamente Estamos one on one Con todas las medidas sanitarias Son una hora de clases Pero además Además este No son clases Sino empezamos a Interpretar Este es un sistema Que estoy Que estoy empezando A montar En los pedidos Leo Si quieres pasar Los teléfonos Y toda la información Para que si tú Te quieres inscribir Todo esto Lo puedes hacer Por medio De 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 Zoom O sea que tienes Oportunidad también De tener Estas Estas clases ¿Cuál es el teléfono O la mejor manera Que nos podemos Comunicar ¿Será por medio De tu Instagram Con mensaje privado? De hecho En la página De Facebook De Suelen Boco Ahí hay un botón Que viene Para hacer booking Y para poder Y para poder Contactarte Ya te van a buscar Ahí te van a encontrar Toda la información Gracias Diego Gracias Diego Te mandamos un abrazo Mi amor Muchas gracias Por todo Cuídate mucho Y saludos a la familia No hombre Gracias a ti Melissa Sabes que te quiero Muchos besos A Pepe Un abrazo grande Sería Muchísimas gracias Gracias Diego Importante este testimonio Importante chequear esto Lamentablemente Magda Tenía una infección En los riñones Y por eso Lo utilizaron Los ex compañeros De Magda Ahí en un nuevo día Para denunciarla En recursos humanos Algo muy bajo Creo que Enrique Acevedo Puede ser que arranque El día lunes O en la semana En un nuevo día Le deseamos suerte Le dicen El payasito En las direcciones De noticias Porque Le tenía miedo Al tsunami De Japón A ese es el que va Posiblemente Entrar a un nuevo día Bueno Te propongo Que nos saltemos Todos los temas Por cuestión de tema Y vamos Claro Pero vamos a entrar Primero al tema De la fake news Te cedo todos los micrófonos Bueno A ver Vamos a Esto lo vamos a hacer Con toda la intención De seguir el debate Esto es para educar Para enseñar Para crear Juntos Con nuestra comunidad Y con todos nuestros colegas Crear el nuevo periodismo Hay algo que se terminó Y empieza algo nuevo Lamentablemente Este señor Está haciendo mucho daño Gustavo Adolfo Infante Está pudriendo Todo a su alrededor Perjudicó a su amigo Gil Barrera De TV y novelas A todos Flor Rubio Salió ayer a defenderlo La verdad Lamentable TV y novelas Volvió A mandar un artículo Y sigue defendiendo A Gustavo Adolfo Infante Este hombre Pudre todo Que hizo Lo que yo Lo vengo denunciando Y gracias A la hermana De Julián Gil Que también Está apoyando Esta causa Lo que Lo que hizo Gustavo Fue generar Una campaña Una campaña Que le pido Por favor Chequéenla El daño Que puede llegar a ser Y gracias a Dios Que pasó Porque yo Ya lo tengo En un file Para terminar De demostrar El daño Que hace Gustavo Que no tiene nada Que ver Con la tarea Del periodista Nada que ver Gustavo dice Ay yo no quiero hablar Por decencia Del pasado de Seriani Y no dice más nada ¿Saben por qué No dice más nada? Porque no tiene nada Porque es mentira Y porque lo puedo demandar Si dice algo Gustavito Muy inteligente Porque sabe hacer Sus trapos Su mugre La sabe hacer muy bien No dice más nada ¿Pero qué pasa? Lo retoman los demás Y abren la caja de Pandora Y termina siendo Sin querer Sin querer dañarme a mí Porque son colegas Son amigos Y no era la intención Terminó Con un Y yo Me cae súper bien El anguenderito ¿Cómo le decían? Anguenderito Anguenderito Terminó con el titular El pasado fuerte De Seriani Repitiendo Algo que no entendió El anguenderito De lo que decía Jorge Carvajal Que él explicó Una cosa Que no tiene nada que ver Con lo que Gustavo Insinuó Y termina Por favor Cámara abierta Nosotros Para hacer Lo que hacemos Que ustedes Lo han visto Con papeles Ayer mismo Les pasamos Un comprobante Donde el ejército De Estados Unidos Dice que Larry Ramos Nunca estuvo Como lo dijo Gustavo Adolfo En el ejército De Estados Unidos Y las consecuencias Y las consecuencias Que puede haber Cuando tú dices Que eres del servicio Secreto O que estuviste En el ejército Nosotros Ustedes han visto Que nos metemos A sacar noticias No con Ni queremos Menospreciar No contra Blogueros O contra Youtuberos Nuestros compañeros Lo hemos hecho Con Univision Con Telemundo Nosotros ocasionamos Que Univision Corriera A este productor Del gordo y la flaca Exactamente Nos hemos metido Con Telemundo Obviamente Que estamos ocasionando Con esto Somos valientes Lo hacemos En nuestra plataforma Que obviamente Nunca nos van a querer Contratar ¿Verdad? Bueno Ustedes creen Que vamos a dejar Pasar Y nos han cuestionado Ustedes ¿Sí? Cuando no Les damos Las pruebas Por escrito ¿Qué pasa? Si aunque hayan venido Tres personas A decir Si yo vi Que andaban Y todo eso Desacreditaron A las personas Y nos pidieron Pruebas Cuando yo misma Fui una de las pruebas A mi Me dijo el señor Lo que me dijo Y tengo los textos Claro Mira a ver A ver Aquí la situación Es esta Ustedes creen Que vamos a dejar Pasar Un rollo así Cuando es nuestra Credibilidad Jamás Lo único que tenemos Y tenemos que estar Limpios ¿Para qué? Para hablar de todos Los temas Por ejemplo Seriani Siempre ha venido Criticando la prostitución Correcto Es algo que Me he hecho especialista Desde que llegué a Miami Primeramente Bueno Quiero decirle A Jorgito Recibió un llamado De un tipo de Argentina Que anda a saber Si eso No sé Quién habrá sido Que se yo Un loco Que creo que ni saben Que estoy en Los Ángeles Y mucho menos Que estoy conocido en México Yo siempre fui conocido Por Miami Un tipo Que llama A decir cualquier barbaridad Tampoco se puede poner Irresponsablemente Porque me dice Ay me dijeron Que fulanito Es un asesino Yo no lo creo Pero Igual si fue ¿Cuál es el problema? No, 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 no Y si me voy a defender ¿Por qué? Porque es mentira Y además Le digo Bueno Yo fui actor En Argentina Fui Fui No fui conocido Famoso Grande Porque me fui a Miami Pero yo trabajé En todos los teatros De Buenos Aires Trabajé En todos los En todos los canales De televisión ¿Y saben por qué me fui De la Argentina? Se lo voy a decir Esto nunca lo había contado Ni Elisa lo sabe ¿Por qué? Yo trabajaba Como actor Pero Se pusieron de moda Los reporteros Y no había trabajo En la televisión Como actor Entonces me puse De reportero Y había una vacante Muy importante En un canal Que se llama América Y yo era el candidato Porque ya venía trabajando Un bailarín De un show De televisión Se acostó Con el coreógrafo Y le dieron el puesto Al prostituto A partir de ahí Yo tomé la decisión De irme de la Argentina Porque dije No quiero un país así Yo soy un trabajador Yo a los 15 años Querido Gustavo Y querido a todos Los que hablaron de mí A los 15 años Yo salía del secundario Y ya era Gerente de prensa Del pastor Luis Palau Y me iba Todas las tardes A hacerle los programas De radio Al pastor Que predicaba Por toda Latinoamérica Y ustedes lo conocen Al pastor Luis Palau De ahí en más Me fui a trabajar A la Universidad Católica Porque toda mi familia Fueron docentes Y saben que Lo que más me duele Cuando hacen ese tipo De comentarios Están insultando A mi papá Y con los muertos Y con los padres Con mi padre No se van a meter Ahí si me pongo Un cuchillo a la boca Y mato Con la memoria De mi padre Este es el anillo De mi papá No se van a meter No Ningún youtuber Ni ningún colega Ni amigo Se va a meter Con mi papá Mi papá era maestro Y tenía tres cargos Se iba a las 7 de la mañana Y volvía a las 11 de la noche Y una vez le pregunté Papá ¿Por qué trabajás tanto? Hasta que vos no termines de estudiar Yo voy a trabajar tres cargos Tres turnos Tenía mi papá Para que yo estudie Por eso yo fui trabajador Si hay algo Que es conocido Javier Seriani En Miami Y en la Argentina Y aquí Es porque soy Un pinche trabajador Trabajo Como un loco Y odio El camino fácil Yo podría haber sido Multimillonario A esta altura Yo me fui de la radio Porque no me gusta Cobrar dinero Por debajo Yo me fui De los canales Porque soy incorruptible Yo me fui De los éxitos Más grandes Porque no aguanto Mierda Por eso me voy Porque soy Incorruptible Yo me he metido Con el gobierno De Fidel Castro Y Raúl Castro Durante 15 años ¿Cuándo te metieron A la cárcel? Me metieron Con el concierto De Juanes Fui retenido En Cuba Emilio Estefan Llamó a la embajada Argentina Para ir por mí Y mi país Me dijo Por un argentino Que vive en Miami No nos vamos a pelear Con Cuba Hagan lo que quieran Con él El gobierno cubano Es especialista En filmarte Y sacarte Todo tu pasado Tienen redes En Argentina En todos lados Jamás me encontraron Nada Me demandó El presidente Maduro de Venezuela Con todos los testaferros Chavistas Y perdieron Me filmaron Me persiguieron Me seguía Me mandaban gente Me mandaban trampa Me mandaban de todo Y no caí En una Por eso me dicen El águila Jamás Jamás me encontraron Nada ¿Sabes por qué? Porque para hacer Esta profesión Tienes que estar limpio Y yo lo reto A Gustavo Adolfo Infante A un examen Toxicológico Yo jamás Consumí drogas Y no tomo alcohol Lo sabe todo el mundo ¿Para qué lo hago? Está bien Tengo una vida aburrida Pero lo hago Para estar limpio Para poder mirar Los ojos A los ejecutivos De Univision Para poder mirar Los ojos Al señor Siurana Que en Miami Dejó un tendal De chiquitos ahí Acosados sexualmente Entonces Yo fui Llegué a Miami Y lo primero que hice Fue a decir La reportera meteoróloga De Univision Se acuesta con el presidente De Univision Yo fui el gran denunciador De la prostitución Porque yo detesto La prostitución En mi país Es un delito En este país Es un delito No vamos a cobrar Un peso hoy Lo siento Vamos a desmonetizar No importa Pero es importante Por el bien del periodismo Detesto El atajo La prostitución Es un atajo En vez de salir a trabajar Yo trabajé Yo llegué a Miami Y empecé a trabajar De camarero Pero al año Yo ya estaba trabajando Con Ana Bárbara Y Julio Zavala Haciéndole la prensa Y a los Después me fui a vivir A México Me quedé viviendo Con la Titanic Porque habíamos hecho Una obra exitosa Que se llamaba La Titanic 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 Es una obra de teatro Exitosísima De las más grandes Donde participé Eso no importa Si fui conocido Como actor Pero yo me pasé Diez años Estudiando teatro Para ser un gran actor Por eso he ganado Festivales El año pasado Y he hecho Un montón de cosas Ahora El honor de mi papá No lo va a insultar nadie ¿Qué dijo de tu papá? ¿Qué dijo de tu papá? No, a ver Si alguien se dedica A la prostitución Es porque no tiene valores A mí mi papá me inculcó Que la única forma De conseguir El cash Es trabajando Ojalá me hubiera enseñado A ser un poco más vivo Y a ser un poco más negociante Y eso siempre se lo reproché Me hubieras enseñado A ser un poco más astuto Pero no importa Gano plata trabajando Entonces por eso No me voy a dejar ensuciar Y voy a ir con todo Y fíjense Contra la difamación ¿Quieren ver Mi pasado fuerte? ¿Cuál es tu pasado fuerte? Cuando enseñaste las pones Contra mi pasado fuerte Miren ¿Qué fue? Día de Javier Seriani Por las causas Yo me enfrenté Al presidente Calderón ¿Se acuerda cuando Calderón Votó a su ministro de interior Y puso a Mauriño Que después lo mataron? Mauriño, sí Una avioneta Sí, sí, sí Bueno, ese fui yo Yo me fui a México A desbaratar Una trata de personas En Quintana Roo Y en Chetumal De cubanos y centroamericanos Que estaban siendo Arrestados injustamente Y el presidente Calderón Se enfrentó a Seriani El consulado de Miami Tuvo que intervenir Y Emilio Estefan Y todos los congresistas Americanos Nos enfrentamos A esta mafia De corrupción Que hay Con los inmigrantes Ahí está La llave De la ciudad De Miami Ahí está Emilio y Gloria Cuando me dieron Me dieron Una bandera Norteamericana Ahí está El congresista Lincoln Díaz-Balart Son todos los congresistas Me dieron esto Que no tiene nadie Que es Que una bandera americana Se flameó Durante 24 horas En el Capitolio De los Estados Unidos En honor A mi causa Por la libertad De los cubanos Este es el aeropuerto Internacional de Miami Que me nombró El águila Oficial Del aeropuerto Internacional de Miami Porque American Island Paraba los aviones Para que yo pueda viajar A México A desbaratar Esta banda De corrupción Narcotráfico Este es un Emmy Por Venezuela Gracias a la Fiscalía De Nueva York Con mi informe Que me gané un Emmy Se pudo desbaratar Y se pudo acusar A Gorín El testaferro de Maduro Y no puede entrar A este país Nunca más Estos son los cubanos Que yo rescaté 72 cubanos Que estaban encerrados En Chetumal Y Quintana Roo Y por esta causa Y muchas más Que no voy a nombrar Pido perdón Si estoy hablando de mí Que queda feo Pero este es el pasado fuerte De Seriani Estás hablando cosas Que yo ni sabía Y te lo juro Que estoy conmovida No es normal Que uno hable de uno Lo tienen que hablar Los demás Pero esto hay que sacarlo En momentos Donde quieren ensuciarte Ese es el pasado fuerte De Seriani Ese es mi pasado Y es testigo Desde Emilio Estefan Cristina Salé Y don Francisco Y te faltó Cuando la rompiste Con la entrevista Que le hiciste A la mujer periodista A la amante De Pablo Escobar Exactamente Mira ya me tienes conmovida Pero no se puede ensuciar A alguien que se enfrenta A corruptos Narcotraficantes Porque después Eso lo usan Para Desacreditarte Entonces Los que repiten Una mentira Y me desprestigian Cuidado Porque están desprestigiando A alguien que se enfrenta A cosas fuertes El gobierno de este país Sabe de mi trabajo periodístico Por estas causas Que le estoy mostrando Y por estas causas Se han podido Tomar acciones judiciales La Fiscalía de Nueva York ¿Cómo vas a venir A ensuciar Una persona Con un pasado Intachable? Porque de verdad Si yo lo hubiera hecho Lo digo No pasa nada Pero no lo hice Pero cuidado Cuidado Yo no soy Ni un camarco No soy una vedetonga Pero ¿Sabes dónde Dinequilla? Porque ella aguanta Yo soy un tipo Que me enfrento A poderosos Claro A ver Déjenme decirles A ver ¿Cómo nos pueden Ensuciar? Ayer tratamos De bajar Esa campaña Que estaba haciendo Gustavo Con el señor Este Que se estaba burlando Cuando me dijeron Gorda El de la revista De señoras De señoras Te ve novelas Porque él pone Aquí Pone De que nosotros Que lo veníamos atacando Desde hace año y medio Les demostramos que no Fue en marzo Era nada más nueve meses No le pongas más tiempo Gustavo Y a partir de que La gente se te vino encima Por lo de la panini Este Y que Criticamos No tu físico Criticamos Tu trabajo ¿Ok? Aquí ya Para cerrar ¿Sí? Tratamos de parar eso ¿Por qué? Porque no No podemos Aceptar que se digan Cosas falsas De nosotros No No lo vamos a tolerar No lo vamos a tolerar Y ustedes creen Que con lo que se ha metido Él No está Fiscalizado Y mucha gente Ha tratado ¿Sí? De encontrarle Un error De encontrarle Algo turbio En su pasado Gustavo Se enfrentó A lo más peligroso Que te puedes enfrentar A alguien que está limpio Bueno Pues vamos A alegría A alegría A alegría Un giro A toda esta situación El día de hoy Estamos de manteles largos Momento Hay una situación Aquí la gente Está pensando Y lo está tomando De mala manera Están pensando Que estamos Acusando A Gigi Bueno A las hermanas Y a Larguenderito No No Esto es Contra Cualquier tipo de campaña En contra de cualquier persona El que repite Lo que repite O sea Pues cayó En esta campaña Que inició Gustavo ¿Sí? A ver Ellos son nuestros amigos ¿Sí? Hemos hablado Y lo estamos diciendo Bien claramente Si a nosotros Nos han puesto Una pedo risa Cuando presentamos Tres personas Y yo soy la prueba Porque yo soy el testigo Ok No importa Aquí la situación es ¿Sí? Cuando uno repite Lo que no hay pruebas Tienen que ser responsables Tienen que ser responsables Al tirar cosas Pero esto tiene que ver Con la campaña No le sigan el juego Gustavo Exacto Entraron como No entran en eso Porque están creando Una campaña Porque como dice El presidente de México Lo que no tizna Mancha Al revés Al revés Al revés Y ve a alguien Este video Con todo lo que ha hecho él Ya la manchadota De prostituto ¿Quién se la quita? Ay Elisa Tampoco así No Venga 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 Señoras y señores Bienvenido La gente te adora Aquí todo está El chat está A favor tuyo Adelante Bueno Preséntalo Señoras y señores Hay algo que se llama El freestyle Es la batalla de gallos Es la nueva moda Es lo que está viniendo Olvídense el hip hop Olvídense de todo Señoras y señores Asesino No Lo dije Lo dije Epa Mau el asesino Estás aquí con nosotros Bienvenido Muchas gracias Por acompañarnos Déjame hablar un poquito mejor Muy bien Qué fuerte lo que Contaron primeramente Lo que es esto Que es una moda increíble Y qué bueno Que haya un latino Que nos represente Que es algo Que se está haciendo viral Un mexicano Sí no Aparte de mí mexicano Todos los latinos La verdad que En toda Latinoamérica Desde Argentina Hasta Tijuana O sea Hay una cantidad de chicos Grandes Ya más grandes Que son muy buenos En esta disciplina ¿Qué es específicamente? Pues es rapear Decir versos improvisados Con lo que está pasando En el momento Pero es parecido mucho A las coplas A las payadas Pasear Como a la payada Claro Algo importante Comadres Porque obviamente Y con mucho respeto Ustedes Comadres No saben Quién es el asesino Es importante Que ustedes sepan Que ha ganado Más de 60 competencias Y es 39 veces Estas competencias Han sido En España En Ibiza En Argentina En todo el mundo En el Perú Pero aparte Ha ganado 39 meses Estos campeonatos Y 11 veces Los subcampeonatos Sí, ahí tenemos Un par de platas También Bueno Nada más que A Ibiza no he ido Todavía Ojalá Ojalá hubiera ido Todavía a Ibiza Es que no era Ibiza Era de ¿Cómo es De donde naciste? Ibiza está como Alicia Machado Espérate Ibiza era de Nesa Pues me congivoqué Porque Nesa Y Ibiza Juntos Van No, pero esperemos Pronto Vamos a Ibiza Oye Que me encanta Y hoy nos trae Una exclusiva Porque Te habías retirado Sí, me había retirado A principios de año De las competencias ¿Por qué te retiraste? Pues porque había muchas Era competir Todos los meses Estar muy Muy en entrenamiento Tú sabes Cuando estás compitiendo En el deporte A un nivel alto No puedes irte A pasear Una semana Y luego regresar Y como si nada Tienes que mantener El entrenamiento Entonces yo ya estaba Un poquito harto Tenía un poquito De otros proyectos Grabar un disco ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es este deporte? ¿Cómo empiezas Con creadas? ¿Cómo haces las cosas? Ay, perdón Sí, sí, sí En cuanto Sí, pues Vas pensando Las rimas Y con la práctica Van saliendo solas La verdad que creo Que es un poquito De un don Pero sí te puedes ir Aprendiendo un poco Podemos hablar De las fake news De las campañas De lo que se va hablando Se puede ir soltando Un verso Aquí comadres Y atención medios Te estamos trayendo La exclusiva Él también Lo que pasa es que Es muy modesto Se retira Porque ya te habías ganado Todos los campeonatos Y siempre te los ganabas Y le tienes que dar Era como lo vendíamos Bien ¿De qué parte de México eres? Yo soy de Ciudad Nesa Del Estado de México Ah, ok Por eso Nesa Niza Por eso me equivoqué Nesa 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 que más aplauda La Nesa que más aplauda Y pues también aquí Nos anuncia Que te vas al campeonato mundial De Red Bull Cuéntanos Sí, vamos a la batalla De los gallos Red Bull El año pasado Había quedado en tercer lugar Y el primero, segundo Y tercer lugar Clasifican al siguiente mundial Del año que sigue Y bueno Había yo estado retirado Y había decidido Como ya no participar Pero todavía no confirmaba nada Estaba como en tercer lugar ¿Te presentas a México? Así es Y bueno Hoy he anunciado que sí Que sí vamos Que estamos muy felices Se puede ver esto Seguramente virtual Y se puede ver en las redes Se puede ver todo esto Así es Por todo YouTube Por todo Instagram Por todo Facebook En todos lados estamos ahí Solo pongan la batalla De los gallos Y ahí nos van a poder ver Bueno Yo te invito A que vamos ¿Qué te parece Si vamos a rapear? Venga, venga No estuviste escuchando el programa Estuviste escuchando Todo lo que dijimos No, ahí hay una buena batalla Yo creo que si se pueden Arrapear Ahí entre Entre ustedes Vamos A lo mejor mentalmente No estamos así como acostumbrados Pero dale Primeramente explícale A las señoras Por qué estás aquí En este programa Pues estoy aquí Para platicar un ratito No, pero rapeando Ah, ya, ya Bueno Están con nosotros Ok Y muchos Ok Y también Bienvenido Así que Ya puedes decir lo que quieras Ya Ok Ya desmonetizamos Ya desmonetizamos Mándenos chats Comandres Porque este programa Vamos a empezar por explicar las cosas Vamos a ver Ok Que están en frente de su computadora Porque es un infame Oye, él es campeón A ver, él es el campeón La gente te quiere ¿Qué nos tienes que decir? ¿Cómo te sentís más a gusto rapeando? ¿Parado o sentado? Ah, sí Como estamos Ok, va Vale Pero quieren que haga un poquito Como una rima De cómo sería una batalla Sí Con ellos Es más Quítame, quítame Quítame En este rincón Chímenolay En este rincón Feliz Luisa, ayúdame Luisa, me ayudan por favor Ok Vamos a quitar esto para rapear Dios mío Vamos a hacer un escenario aquí Ok ¿Qué se me cayó? ¿Qué está pasando? Vamos Bueno, vamos Muy bien Perfecto Arregla la cámara Métete a cuadros Javier Seriani Espérate así Pero me la voy a cerrar Porque me veo gorda No, Luisa El sabor Espérame Ok Ok One Two Ya, dale Ok, aquí va Muy bien A ti te acusaron De que había prostitución Tal vez lo hizo Porque a él Ni pagando Lo llevan a la habitación No, tampoco así Eso es como sería una batalla Es para que la gente se emocione en la pantalla Yo vengo vestido de blanco y de negro Yo el único infante que respeto se llamaba Pedro Porque era un boxeador y carpintero Así que un saludo para todos mis amigos los raperos Yo también quisiera que a mí me hicieras una rima Porque fíjate que yo estoy un poco enchiladina Porque se ha dicho que soy una gordiña Y que aparte de todo Me puse a llorar como una chiquitina Gustavo Adolfo Infante Venga, venga Aquí está la riña Hacete una Endenoscopía A ver si hay Alguna sustancia Media rara Cuidado Cuidado Yo tengo varios amigos Con la toxina Yo tengo varios amigos así Que cuando les meten una cosa de esas Cuando sacan Y los sotopos sale azul turquesa Está medio raro Es como alerta aeropuerto Son varios amigos míos Que van a los conciertos Eso Eso Bueno También queremos que Le digas algo a las comadres Porque siempre están con nosotros Aquí echando madres Quisiéramos hacer Que Que queden ellas Complacidas Y que después se vistan de raperas Venga señoras Vístanse de raperas Porque se van a ver Bien enteras Ya lo saben Mau el asesino En chisme no like Tirando freestyle Hoy regreso como Mike Yeah Vamos Quisiera que me digas Porque regresas como Mike Porque a ti se te conoce Como Mau el asesino ¿Cuál es el motivo Que estás cambiando tu nombre? Dinos ¿Qué está pasando? Hombre Esa salió bien Eso salió bien Me digo que soy Mike Porque regreso como Michael Jordan Porque después de descansar Regreso a la siguiente ronda ¿Será que Michael Jordan Perdón No, perdón No, perdón No, perdón No, todo bien Todo bien, todo bien ¿Qué sientes de estar en un programa de dos chismosos? Dinos Dinos si no te deja esto nervioso Me pone un poco nervioso Pero me pongo un poco celoso Porque me estoy dando cuenta por los comentarios que son muy famosos ¡Eso! Comadres, aquí tienes El chisme no like Al Mau el asesino Que la viene a rodar Así que quédate con nosotros Porque esto es Sin Igual Yeah Yo, yo Vamos, vamos, comadres Una más Uno más Para despedirnos, comadres Feliz abogado Muchas gracias Nos vemos mañana O pasado mañana Queremos un consejo Para que todo se resbale Porque aquí En el chisme No like No valemos madres ¿Qué quisiera yo saber? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Suscríbete Compártete Campanita Tan tan Suscríbete Compártete Campanita Tan tan Suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete!